Le pregunta, Aventura, ¿cuál fue la noticia más dura para Luis? Yo ampliaría, ¿cuál fue la noticia más dura que tuviste que dar? Dura porque la sentí en el medio del pecho y lo llevé, digamos, a un plano de expresión que para mí fue la editorial de paparazzi, ¿no? Yo los tengo enmarcados, esos, esas editoriales y la gente que viene a casa y se pone a leerla, se le caen las lágrimas leyéndola, ¿no? Mis dos viejos, por supuesto, mi hermano Chichi, pero hay una muerte que me marcó a fuego. Y no sé si termino el relato. Yo tuve un tío, el mayor de los hermanos de mi viejo, José, fue primer campeón con River en el año 20. El primer campeonato que ya gana River Plate lo gana con un Ventura en su plantel. ¿Mirá? José. Y fue un tío que, maravilloso, como el tío Alberto, tuvo unos tíos. Qué lindo. Bueno, y José estaba, me llaman y me dice, está internado en una clínica que quedaba al lado de la universidad, a la vuelta de la universidad donde yo estudiaba, la Universidad Tecnológica Nacional. Yo seguí mi carrera de ingeniero hasta quinto año. ¿En serio? ¡Wow! ¿Ingeniero? ¿Hasta quinto año? Ingeniero electrónico. Aprobé 22 materias, cursé 27 porque el periodismo me capturó para cubrir el Mundial 78 y me fui a la mierda a Mar del Plata a cubrir el Mundial 78. Yo llegaba a las 7, el colectivo se demoró y yo tenía previsto ir antes de entrar a la universidad a ver a mi tío José. Cuando llego a la recepción, por eso nunca dejo las cosas a mitad de hacer. Quiero entrar y me dice, no, ya terminó el horario de visitas, no, 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 no. A ver, yo si me hubiera puesto en perro, entraba. Sí. Pero dije, bueno, está bien. No lo veo hoy, lo veo mañana. Recibí un... Un llamado a la medianoche diciéndome que el tío José se había muerto. Fue una puñalada en el medio del pecho. No lo recuperé nunca más eso. Es una asignatura pendiente de haber fallado a alguien que no me falló nunca. ¡Ah! Bueno. El tío José. Veía solo de un ojo. Y un día fue a ver a uno de sus nietos jugar un campeonato en la villa ahí de Bernal. Tendía, ¿cuánto tendía? Ochenta y pico, ¿no? Setenta y pico. Se armó la... Uno lo cruzó al nieto, lo hizo bosta. ¡Oh, no! Y el tío José tenía un ojo que no veía, se metió en la cancha y lo entró a correr al tipo que le había pegado. Casi no podía ni correr porque con sus casi noventa años el tipo no le importaba nada. Le habían tocado al nieto. Pero tenía un... Ese es el espíritu de la familia. ¡Qué bárbaro! ¿Por eso los fideos con vino para tu viejo? Pero la muerte... La muerte a nosotros nunca nos amilanó. Nosotros acompañamos a los enfermos y a... Yo, por ejemplo, tenía una tía que al final tuvo demencia senil y había que internarla. Para no internarla, le hacíamos guardias de ocho horas a alguien que la acompañara. Y cuando se tomaba su franco, él o yo íbamos a la noche cuando volvíamos a laburar a llevarle la comida. Y mi tía estaba obsesionada en su locura de que nosotros la robábamos de noche. ¿Y qué te robaron? Me robaron el flan que había dejado en la heladera. Entonces, en su locura... Entonces, íbamos a la noche. Cuando abríamos la puerta, la tía muchas veces estaba con una cuchilla así. ¡Ah! Y nos corría con la cuchilla. ¡No! Y le llevábamos a lo mejor la cena o le llevábamos el desayuno el día siguiente. Increíbles las anécdotas de los hermanos Ventura. Vos sabés que más allá de lo que dice Luis, un tema que a mí me quedó muy latente fue el tema... El momento más triste fue cuando murió mi madre. Pero ¿sabés por qué me di cuenta que se moría mi madre? Por mi perro Tango. Luis ya estaba con su familia, yo le cocinaba a mi viejo, mi vieja ya estaba internada. Y la había venido de ver recién en el sanatorio y no la había visto bien. Entonces lo agarré, le dije, bueno viejo, vamos a comer algo. Y me puse a preparar la cena. Comimos. Tango era una bestia de 80 kilos con una cabeza así, que era como hablar con cualquier persona. Entendía todo. El Rottweiler. Sí, cuando yo decía, bueno Tango vamos a dormir, se paraba automáticamente, iba a la puerta de entrada y me esperaba ahí y nos íbamos. Sí. Dormía conmigo. Y hay una cosa que no me la olvido nunca. Nosotros siempre al perro con todo el respeto que tenía, le dábamos la comida así, el tipo era re suave. Y esa noche, no me olvido nunca, cuando le digo, bueno, prepárate Tango, vamos. Sí. Esa noche el perro se levantó, tuvo una reacción que jamás había tenido. Se levantó, lo miró a mi papá, me miró a mí y se fue al dormitorio de mi madre y se metió abajo de la cama. Sistemáticamente lo miré porque yo con el perro, vos cuando vivís solo, vinculás el vínculo que generás con el animal, te das cuenta con los ojos, te dice todo. Y lo agarré, mi viejo se levantó, lo abracé y le dije, Te quiero decir que se nos muere mamá. Y me dice, ¿por qué me lo decís? Mi viejo se estremeció. ¿Y por qué lo decís? Decíle al perro, tratá de traicionarlo y decirle, vení a comer esto, porque el perro siempre venía y nos comía la mano. No hubo manera de sacarlo de abajo de la cama y me fui a dormir solo y a las 2 de la mañana me sonó el teléfono. Luis no estaba, estaba de vacaciones en Uruguay, me acuerdo. Me sonó el teléfono, el cardiólogo, me dice, Carlos, podés venir urgente que tu mamá no está bien. Entonces hizo un silencio de unos 4 segundos en los que agarré y le dije al cardiólogo, ¿a qué hora murió mi madre? Se hizo otro silencio y me dice, tratamos de sacarla, pero tuvo un paro cardiorrespiratorio. Bueno, y me fui al sanatorio y me dejaron pasar a verla a mi vieja, estaba tibia. Y bueno, me encontré con que no tenía más madre, que había partido. Bueno, tremendo, recuerdo que nos comparten. A todos nos pasa, ojo, uno llora de sentimiento, no de otra cosa. Sí, sí, sí. Porque sabemos cuáles son las reglas de juego y de la vida. Totalmente. Pero hay algo que quiero que quede claro. Los Venturas son gente dura, gente muy sentimental. Sí. Pero el flaco muchas veces es lo que no entiende y yo trato de explicárselo. Yo leo mucho la Biblia. Ajá. Y la palabra de Dios dice que hay que predicar el amor, que hay que ayudar al prójimo, que hay que incluso ayudarlo aún en su equivocación. Y es por eso que muchas veces yo siempre, o por lo menos la vida me enseñó eso, trato de apostar al final de la grieta. Es decir, que la gente se reencuentre para tener un país mejor, una sociedad mejor y una familia. El mensaje está bárbaro. Sí, ya sé a dónde vas a ir, Carlos, pero espera. El mensaje está bárbaro. Esperá. Y yo sé que también vos vas a coincidir con mi hermano, cosa que yo no coincido con ninguno de los dos. Sí. La Biblia también la leía Judas. Ups.